El TACA TAC A mí me gusta cuando las mamitas hacen TACATA TACATA Mira como dice mi TACATA Que empiecen la fiesta, TACATA La gente bailando el TACATA Todo el mundo gritando, TACATA Sube con volumen de TACATA Mueve tu culito, TACATA También el pechito, TACATA Romano de Sapienza, TACATA Oye Para la gente que le gusta el TACATA Ahora digo, ataca bro Ataca yo, amigo también La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el TACATA Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, la jao TACATA PRO Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita, TACATA 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 Dale mamacita, TACATA Dale mamacita, TACATA